Nadie es retirando los cuerpos, nadie se ha detenido a limpiar la sangre de las desaparecidas ciudades del horizonte, salvo tu magnífico error. Así, desaparecer es estar bajo todas las cosas. Aquella realidad que se apontona ante mis ojos, viejos materiales de derribo, hélices herrumbrosas en antiguos hangares, espesos aromas metalúrgicos de demolición y fiebre, mensajes sublimes, eficacia, y renovada sinfonía militar sobre los viejos océanos, bajo las luces intermitentes de los frutos, es todo lo que desprecio.